Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. El gobierno paga 14.000 millones de pesos en subsidios, después del paro de colectivos del martes 13, que afectó a muchas provincias del país. El gobierno otorgó una suma de 14.000 millones de pesos al transporte público de pasajeros del interior del país. Todo esto en el contexto de una conciliación obligatoria que evitó el paro del martes 13 en el AMBA, pero no así en muchas provincias del interior del país. Entre enero y abril de este año el gobierno ya había desembolsado 28.000 millones para el mismo fin. Todavía no sabemos si esta medida alcanzará para frenar futuros paros en el corto y mediano plazo. Pero con referencia al transporte adelantamos que los trenes ya confirmaron una medida nacional para el miércoles y jueves de esta semana.